La Procuraduría General de la República, Delegación Zacatecas, ejecutó una orden de aprehensión contra un hombre por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como por el delito contra la salud. Dicha orden emanó de un juez especializado en el sistema acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado, tras haber sido detenido a la hora procesado por elementos de la Policía Federal cuando viajaba con otra persona a bordo de un vehículo sin placas de circulación en la comunidad de la Zacatecana de Guadalupe. Al realizar la inspección del vehículo se encontró al interior un arma de fuego, así como cartuchos útiles y narcóticos, razón por la cual se integró la carpeta de investigación correspondiente, otorgándole el inculpado por la autoridad competente medidas cautelares, las cuales incumplió, liberando así la orden de aprehensión con su posterior ejecución. Derivado de otro hecho, se le inició la integración de la carpeta de investigación contra una persona por su probable responsabilidad por la comisión del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana. Dicha investigación inició tras haberse recibido un reporte el 9-11, en el que se denunciaba que en la colonia Plandayala, en Fresnillo, había una camioneta sospechosa que circulaba con las luces apagadas. Al acudir los elementos, el conductor de la unidad intentó darse a la fuga, dándole alcance metros más adelante. Se encontró al interior del vehículo varios cartuchos, por lo que tanto el conductor como la unidad quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación.